Bienvenidos al decreto del día. Estos decretos están aquí para que los incorpores en tu rutina diaria, siempre que lo desees. Sin embargo, cada mañana, a las 7 am hora de la Ciudad de México, encontrarás uno nuevo esperándote. El objetivo es fortalecer la energía a través de esta práctica diaria. Yo comenzaré recitando el decreto y te invito a unirte repitiéndolo conmigo. Pero recuerda, lo esencial no es solo decir las palabras, sino sentir su resonancia en ti. Muchas, muchas gracias por escuchar. Iniciamos ahora. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy la resiliencia magnífica. Enfrentando cada experiencia con arrojo y determinación incansables. Yo soy la resiliencia magnífica. Enfrentando cada experiencia con arrojo y determinación incansables. Yo soy superación constante, alcanzando nuevas alturas cada vez. Y proyectando mi potencial verdadero. Yo soy superación constante, alcanzando nuevas alturas cada vez. Y proyectando mi potencial verdadero. Yo soy espíritu inquebrantable. Mi voluntad se nutre y fortalece con cada experiencia que vivo. Yo soy espíritu inquebrantable. Mi voluntad se nutre y fortalece con cada experiencia que vivo. Que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy la resiliencia magnífica. Enfrentando cada experiencia con arrojo y determinación incansables. Yo soy la resiliencia magnífica. Enfrentando cada experiencia con arrojo y determinación incansables. Yo soy superación constante, alcanzando nuevas alturas cada vez. Y proyectando mi potencial verdadero. Yo soy superación constante, alcanzando nuevas alturas. Cada vez, y proyectando mi potencial verdadero. Yo soy espíritu inquebrantable. Mi voluntad se nutre y fortalece con cada experiencia que vivo. Yo soy espíritu inquebrantable. Mi voluntad se nutre y fortalece con cada experiencia que vivo. Que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy la resiliencia magnífica. Enfrentando cada experiencia con arrojo y determinación incansables. Yo soy la resiliencia magnífica. Yo soy la resiliencia magnífica, enfrentando cada experiencia con arrojo y determinación incansables. Yo soy superación constante, alcanzando nuevas alturas cada vez. Yo soy espíritu inquebrantable, yo soy espíritu inquebrantable. Yo soy espíritu inquebrantable. Mi voluntad se nutre y fortalece con cada experiencia que vivo. Ojo. Que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy la resiliencia magnífica, enfrentando cada experiencia con arrojo y determinación incansables. Yo soy la resiliencia magnífica, enfrentando cada experiencia con arrojo y determinación incansables. Yo soy superación constante, alcanzando nuevas alturas cada vez y proyectando mi potencial verdadero. Yo soy superación constante, alcanzando nuevas alturas cada vez y proyectando mi potencial verdadero. Yo soy espíritu inquebrantable, mi voluntad se nutre y fortalece, con cada experiencia que vivo. Yo soy espíritu inquebrantable, mi voluntad se nutre y fortalece, con cada experiencia que vivo. Que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy la resiliencia magnífica, enfrentando cada experiencia con arrojo y determinación incansables. Yo soy la resiliencia magnífica, enfrentando cada experiencia con arrojo y determinación incansables. Yo soy superación constante, alcanzando nuevas alturas cada vez y proyectando mi potencial verdadero. Yo soy superación constante, alcanzando nuevas alturas cada vez y proyectando mi potencial verdadero. Yo soy espíritu inquebrantable, mi voluntad se nutre y fortalece, con cada experiencia que vivo. Yo soy espíritu inquebrantable, mi voluntad se nutre y fortalece, con cada experiencia que vivo. Que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy la resiliencia magnífica, enfrentando cada experiencia con arrojo y determinación incansables. Yo soy la resiliencia magnífica, enfrentando cada experiencia con arrojo y determinación incansables. Yo soy superación constante, alcanzando nuevas alturas cada vez y proyectando mi potencial verdadero. Yo soy superación constante, alcanzando nuevas alturas cada vez y proyectando mi potencial verdadero. Yo soy espíritu inquebrantable, mi voluntad se nutre y fortalece, con cada experiencia que vivo. Yo soy espíritu inquebrantable, mi voluntad se nutre y fortalece, con cada experiencia que vivo. Que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy la resiliencia magnífica, enfrentando cada experiencia con arrojo y determinación incansables. Yo soy la resiliencia magnífica, enfrentando cada experiencia con arrojo y determinación incansables. Yo soy superación constante, alcanzando nuevas alturas cada vez y proyectando mi potencial verdadero. Yo soy superación constante, alcanzando nuevas alturas cada vez y proyectando mi potencial verdadero. Yo soy espíritu inquebrantable, mi voluntad se nutre y fortalece, con cada experiencia que vivo. Que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está.